Las autoridades de seguridad pública revelaron la lista de los 10 presuntos culpables de los ataques en Ciudad Juárez. Estos fueron los detenidos por policías municipales el viernes por su probable participación en el incendio de una tienda de conveniencia y un camión de personal de Ciudad Juárez. Tras un enfrentamiento, 6 de los 10 fueron arrestados en la colonia Infonavita Aeropuerto por el equipo encabezado por el secretario de Seguridad Pública César Omar Muñoz Morales. Fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional quienes acudieron al sitio a realizar los disparos para realizar las detenciones. Esta es la lista de los presuntos delincuentes. Manuel Alfredo de 28 años, Jorge Adrián de 30, Ezequiel de 24, Víctor Hugo de 35, William de 28, José de 44, Antonio de 33, Julio César de 42, Marcos de 40, también se detuvo a un hombre en las calles Ramacol y Portal de la Tierra que cargaba un revólver por su probable participación en la quema de un vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!